¡Suscríbete! Ya vamos a hacer de muchas maneras para que entendáis que una llave, esto lo dije en jueves, que una llave puede realizarse de muchas formas y ante diferentes tipos de ataques. Una de las cosas que más nos condicionan es que normalmente no sabemos adaptarnos a diferentes ataques, diferentes respuestas con una misma llave. Entonces, vamos primero a crear la llave perfectamente, con toda su técnica, sus fundamentos motrices y a partir de ahí vamos a irnos adaptando con determinados movimientos que nos permitan hacerla en diferentes condiciones. ¿Vale? Lo primero, la mano a la axila, haciendo esto. Fijaos, doy un paso y meto el brazo por debajo de la axila, creando una V en donde se aposente el brazo del oponente y de la misma forma restingo su movilidad. ¿Vale? O sea, hago esto. ¿Ok? Y claro que yo ya me gire y hice dos pasos, uno hacia él para atrapar, otro para posicionar mi cadera. ¿Vale? Uno de los errores más comunes de los principiantes es que derriban con las piernas, es decir, así es malo. Eso está malo. Hay que derribar con el hombro, ni siquiera con el brazo, la fuerza nace del hombro y de la cadera, como decían antes. Entonces, una vez que me coloco, lo que tengo que hacer es bajar mi centro de gravedad, poniéndome en un alto desplegado que me permita girar. Es decir, mi cuerpo queda rotado y lo que voy a hacer es rotar con el hombro. Fijaos que cuando roto, yo no hago esto, no me hace falta llevarlo al suelo. Las simples rotaciones del movimiento del hombro hacen que él caiga. ¿Ok? Bien, ya sabido la definición, usamos nuestra llave, que es unión al mentón. Hoy le vamos a agregar una cosita nueva, fijaos. Lo mantengo preso con mi cadera, incluso cubriendo inmovilizarlo. ¿Vale? Pero para ello, tiene que caer debajo mía. Si cae aquí, si lo lanzo fuera de mi distancia, de mi cercanía, no voy a poder hacer otra técnica. Entonces, cuando lo derribo, me hice antes, él va a quedar debajo mía, exactamente. Y yo voy a estar en posición superior. Esto es lo que tenéis que lograr para empezar, que la caída sea efectiva. Yo aquí, incluso, si me coloco aquí, estoy completamente de superioridad, abro su cadera, abro sus brazos y puedo pegarle a mi casa. Esta vez, en posición, yo voy a atacar, pero a la misma que lo voy a hacer, tirando y tomando la presión. Es fácil, si él me empuja, yo uso la puerta de él. ¿Vale? Más difícil es para esta llave, en concreto, si él tira de mí, pero también se puede hacer. Entonces, en principio, lo vamos a hacer empujando, aunque él no se va a mover casi. Me va a poner el mano en el hombro, solamente, para proyectar su fuerza hacia mí. Y esta vez, no voy a ir hacia él. Es decir, yo antes, cuando me lo tomé, yo me metía primero y luego giraba, ¿verdad? Ahora, ahora no me voy a ir hacia el ejército, cuando él me ponga la fuerza, voy a rotar sobre mi hija, para aprovechar la fuerza de él. Bien, ahora vamos a hacer lo difícil. ¿Qué es lo difícil? Lo difícil es cuando él tira. Y en base, solo con quien me haga caído, ¿vale? Yo le agrapo, ya le agrapo, le meto. Ahí viene hacia él, al contrario, girando. Vamos a hacer unas variantes sobre la llave. Estas variantes ya son variantes un poco constructivas, ¿no? O sea, que no tienen que ver con lo que hemos estado trabajando, que es las direcciones, la posición, la, digamos, la tracción o el empuje de la llave, sino que tiene que ver con un poquito con variaciones sutiles de técnica que nos permiten hacerla de otra manera, de otra forma, ¿vale? Pues es la primera. A la axila, haciendo eso, ¿no? Con un acto desplegado, ¿qué me perdés? Con un acto desplegado, ¿no? Si lo lanzo, fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!